cuando estés preparado sube aquí y se haremos sin más preámbulos la goroprueba de prueba de aguante si te vas te sale de la plataforma te caes suelo perderás al instante comienza la goroprueba de la aguante quiero decir a más goroporaje hace mucho que necesitas más protea qué sí sí pero dirí que usan para esto Ah, empiezo a tener daño Me parece ver algo Un poco más Uno menos Ah, ¿abuelo? Facilísimo Pero no lo es Mi hija es gorro alucinada No puedo creer que nos haya ganado a mí y a mis hermanos Los tipos más duros Te autorizo participar en el nivel más alto de prueba de la Onte El huerdo de nuestro Onte pasó a entrenar Se lleva a cabo la más dura prueba de gorro Resistencia Fijate en la plataforma De detrás Rodea llamas ¿No tienes un mal presentimiento con solo mía? Si, pues tu intuición no Pero engaño Precisamente la gorro de la plataforma Especialmente está junto ahí detrás Esta vez no sentirás un calor normal Experimentas una sensación de abrazamiento absoluto Si pierdes la controlación Tu cuerpo comenzará a arder Debes prepararte conciencia a la internet Se dice que si aguantas este límite sobre la plataforma Para hacer una prueba de gorro heroica Sube cuando esté preparada Y de ahí comienza la prueba de la Onte Especial Es muy probable que necesite Me voy a sacar todas las armas igual El tema es que esto Me va a quemar Vivo, brother Quitar Quitamos Y quitamos Demuestro tu decisión firme Enfrentarte del grande sapio Recuerda que si sale de la plataforma de ganas Se acabó Ahora que comienza la prueba de gorro especial Lo que pasa es que esto Me va a recagar quemando Prendió fuego, brother Algo que me da resistencia El calor No, es que Nada, necesito Algo para resistencia Si o si No, es que Te protegeré siempre Obvio, brother A la fuerza Tú puedes Burro espectacular Eres el más valiente Los valientes Impresionante Ahí se activa la otra No, este ya Me parece que no lo voy a poder hacer Ah, es una Ok Hemos activado Una Tercera Goro Correchel Es precisamente un santuario No Esa era la famosa Correchel Prueba heroica Entonces la leyenda Era cierta Prueba de aguante Superada Era el mejor El número uno Y la vamos a hacer Y la vamos a hacer ¿No? Cinco Tres Once 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 Vamos a poner esto Let's go baby El mecanismo de Junish Examinar Bien Esto También necesitamos Ok Necesitamos tener El giroscopio activado No lo vamos a poder hacer Pero bueno Queda como TP ¿No? Lo voy a tener que hacer Con el celo después Bien Bien Tiroscopio Ahí puedo Ah Bien Ahí se sube Mejor me vengo por acá Ah 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 Ok. 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 No tiene pinta, eh. ¿Por qué me suena? ¿Por qué me suena cheque? Bien. Esa foto tiene pinta estar por este sector. Pero bueno, más arriba. El objetivo nuestro es ir allá arriba. Ok. Ah, ok. Me buen choteo, bro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, ok. ¿Vale? ¿Ahora? No hay un parque. Ya. ¿Vale? No hay un parque. No hay un parque. No hay un parque. Por favor, la ayuda de la noche. No, 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 no. No, 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 no. Hay que comprar más vías. ¿No? Muchos más vías. O mejorar la armadura, también eso es otra. Pero bueno, por las dudas vamos ahora a ir por acá. ¿Verdad? Carne de casa XL. Necesitamos XXL, ¿no? El tema es que si nos cruzamos con más bichos por acá, estamos hasta los huevos, me diría. ¿Qué es la roca? Oh, ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! 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 ¡Eh! ¡Hah! 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 ¡Hum! Hasta luego. ¡Me! ¡Me! Y te ericamente tengo que subir. es cierto que éstos nos daban tornillos ancestrales engranaje necesitaba en realidad núcleos me parece núcleos ancestrales porque esta rauda esta él tiene un buena pinta ah que siempre me equivoco y latín y negro ah va tu casa y si piensas Topacia Bueno, lo bueno es que ya está en la torre Para creer que no hay nada Para creer que no hay nada Subimos esto Y al fin llega la torre, hermano, es eterno Al jevia Oh, oh ¿El what? Lanza del soldado No es tan fuerte Ok, todas estas cajas las podemos tirar Creo You know ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Casi me mata el bicho! ¡El orto man! un poco no es que sea... wow la comí que me acabo de comer ¿no? me cae... no se daño esto... te saca una life... ehm... me caigas... a ver como carajos no se... me cae... me cae... me cae... porque este queda ahí che... ok... me cae... 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 en todo el otro mundo pero llegas no fue todo un reto hasta la próxima